El Ministerio de Economía, Industria y Comercio se encuentra impulsando un proyecto de ley para la creación de una agencia nacional de fomento productivo, innovación y valor agregado, una agencia que en teoría reforzaría el sector laboral del país. Ante este proyecto las reacciones no se han hecho esperar, pues de ser aprobada la creación de esta agencia sería sustentada con fondos de instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje. La principal duda es que esta agencia sería financiada con fondos públicos, pero podría estar exenta según sus detractores a los controles y regulaciones de las instituciones públicas, como la Contraloría General de la República, la Ley de Administración Pública y la Ley de Control Interno, entre otros. Este proyecto ha sido impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y lo que propone es la creación de una agencia que según ellos se requiere en el país para tener un sector productivo más dinámico, innovador, con capacidad de brindar mayores valor agregado y que logre niveles de competitividad adecuada, por lo cual es necesario mejorar e incentivar el desarrollo tecnológico y reducir las brechas de productividad que existen entre las unidades productivas grandes y pequeñas. Lo novedoso de este proyecto es que esta agencia tendría recursos de diferentes instituciones del Estado, INA, MEIC. Ante esta amenaza, para la institución este viernes estudiantes y funcionarios tuvieron un conversatorio en el INA de San Isidro del General para expresar su oposición a la creación de esta agencia, pues consideran que el presupuesto de la institución se vería reducido de manera considerable y eso afectará a los programas. Sobre esta ley, realmente hasta hace poco era una ley que se había presentado en la Asamblea Legislativa e incluso los mismos funcionarios no tenían mucho conocimiento de esto y cuando el sindicato del INA comienza a denunciar de que es una ley que va a afectar al INA y a la ciudadanía costarricense, porque es una ley que va a tomar fondos del INA donde se habla de un 17% mínimo, o sea, y que año tras año iría creciendo y se habla que esta, si entraría en vigencia, podría dar con la, digamos, el debilitamiento del INA. Según el texto, el INA deberá aportar cerca de un 15% de sus ingresos anuales a esta agencia, es decir, cerca de 17 mil millones de colones, lo que afectará los servicios de becas y los programas técnicos de la institución. Bueno, el INA, el INA, como usted sabe, los cursos que el INA en parte, implican, porque son muy prácticos, implican una gran cantidad de equipos e incluso como nosotros traemos personas de toda la región, una gran cantidad de personas son becadas, entonces, y se llega, y la atención del INA fundamentalmente es a las personas con, 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 de mayores, mayores cantidades de recursos, incluso personas en riesgo social, hay ciertas clases que son preferentemente atendidas, porque, entonces, las personas de riesgo social, personas que nos refiere el IMAX, para, personas para que adquieran una capacitación para un empleo, entonces, esas fundamentalmente son las personas que se ven afectados. A nivel regional se verían afectados programas como el de mecánica y cocina y también los talleres de banistería, los cuales son únicos y tienen estudiantes que vienen de todas partes de la zona sur. Sí, a nivel regional, por ejemplo, en el centro, aquí, en el centro de Nuclaro, como el centro San Isidro, las personas que vienen aquí, son gente que vienen de, de toda la región, incluso gente que viene de Cotobrus, de Buenos Aires, de Puerto Jiménez, porque, por ejemplo, este, este programa de mecánica de vehículos que se da aquí, programas como diseño de la parte textil, electrónica, banistería, son programas únicos y vienen personas donde la persona vive aquí, se le pagan todos los recursos y, fundamentalmente, los materiales, por ejemplo, para dar cursos en cocina, que se compren una gran cantidad de materiales para hacer los cursos prácticos, esos se verían totalmente debilitados. Y, fundamentalmente, lo más grave es que los fondos que se sancionan a Lina son fondos que van a crear una agencia, que la agencia opera con fondos públicos, pero en forma privada. No se descartan más conversatorios como este de parte de los funcionarios, en pro de impedir estas reducciones presupuestarias a la institución de formación.